Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y en este vídeo lo que os voy a enseñar es mediante un comando sí, bueno, mediante unos códigos, una pequeña programación, mini programación, os voy a enseñar cómo conseguir diferentes videojuegos gratuitamente esto sirve para cualquier plataforma y bueno, no es que consigas exactamente los videojuegos gratis, sino más bien que con esto vas a tener unos avisos de cuando se dan videojuegos gratis, como ya sabéis ciertas plataformas, Steam, bueno en realidad todas las plataformas, casi todas, Origin, todas suelen dar videojuegos gratis de vez en cuando, ya sea por tiempo limitado o cosas rebajadas, para esto vamos a utilizar un programa que es el Windows PowerShell para buscar esta cosa simplemente ponéis aquí PowerShell básicamente PowerShell y ya os sale la primera la normal, no la de 86, ni la de IC perdónme, la normal, la que pone PowerShell le damos y se va a abrir esta pantallita tan bonita cuando se os abre, se os abre en blanco, lógicamente yo es que ya estuve haciendo cositas y bueno, estuve experimentando con este código, probando cositas así que por eso veis aquí tantas modificaciones y lo que vamos a hacer es que mediante una programación aquí nos va a salir en formato Excel en formato, bueno, el de Microsoft Excel que no es formato Excel nos va a salir una lista, una tabla con los videojuegos que hay gratuitos para qué plataformas, en qué páginas y demás cositas toda esta información va a estar sacada de esta página que es la que vamos a utilizar como fuente entonces si el videojuego en cuestión no está aquí anunciado en esta página en Game Power pues no va a aparecer pero básicamente lo que vamos a hacer es crear una alerta más o menos pero sí que por lo general suelen estar bastantes así que bueno hay cositas claramente no vais a encontrar aquí pues juegos muy bestias o juegos muy caros de manera gratuita porque no, básicamente tampoco hay mucho más que decir lo bonito de esto que vamos a crear es que también nos van a poner un precio para algunos como una especie de rebajas bueno, lo vamos a ver ahora todo nada, vamos al tema lo primero que necesitamos es como he dicho el PowerShell, lo abrimos vamos a abrirlo aquí a pantalla completa y una vez aquí dentro tenemos que escribir este código esta última barrita entera y os explico el código empieza con esto con el SData y cierra con el SData y luego tiene otra parte y otra parte del video o sea, es como de código, perdón es una parte dos partes tres partes de código la primera parte empieza con SData cierra con SData y por medio es SData espacio aquí hay un espacio aquí hay un espacio luego un igual un espacio y aquí pone Invoque Invoque menos rest métod espacio de todos modos la línea está de código la vais a tener escrita bajo la descripción pero bueno bueno y la página http ps dos puntos guión guión bueno, todo la página entera con esto y aquí es importante aquí nosotros vamos a poner la plataforma la de PC y entonces nos va a decir todos los juegos que hay para PC si queréis cambiar con otra plataforma la podéis cambiar luego vamos a probar también vamos a poner pues no sé probaremos Xbox probaremos Play 4 probaremos diferentes cositas diferentes plataformas pero este es el de PC entonces igual la PC cerramos las comillas ponemos el SData espacio y esta línea esta línea para poder hacerla o la copiáis y la pegáis pero copiar y pegar aquí pues control C control V pero si no lo único que tenéis que hacer es un código que es el que tengo aquí abierto que básicamente es coger presionar la tecla alt del teclado y sin soltar la tecla alt poner 1, 2, 4 por ejemplo vamos a verlo aquí al final aunque luego lo borro vamos a ver aquí alt 1, 2, 4 y ahora soltamos el alt y aparece la línea es un código ASTI y así es como se escribe como se dibuja o como se pone sin falta de de buscarla en ningún lado entonces nada ponemos estas líneas espacio los espacios no son obligatorios pero ayudan para identificar cada parte sabemos que esto es una parte que esto es el enlace de la página luego aquí cerramos el código y aquí empezamos el otro y decimos selecto objetos bueno selecciona estas cosas y son títulos word open giveaway plataforma y tipo básicamente pues el título si funciona el precio la plataforma el tipo todo un poco un espacio este guión y aquí le decimos donde queremos exportarlo esto tenéis que exportarlo en este formato en el CSV y se exporta en el CSV y aquí le ponemos la dirección pues yo quiero la dirección de esta carpeta que he creado aquí que básicamente es en el H que yo bueno se llama no tocar donde tengo mis cositas que no hay que tocar H dentro tengo pues una carpeta que se llama vídeo y aquí dentro del vídeo quiero que se cree pues con este nombre nombre datos o el nombre que queráis ponerle punto CSV esto tiene que mantenerse esto tiene que coincidir con esto tiene que mantenerse y luego esta parte esto es un extra porque arriba si no cuando nosotros hagamos esto por ejemplo vamos a abrir esta hoja de cálculo que no tiene nada pues aquí en la primera línea nos va a traer una información que no nos interesa y lo que nos interesa va a empezar en la segunda línea y para que eso no pase para que esta primera línea se elimine pues le ponemos esto menos force o for bueno así como queráis pronunciarlo espacio menos not y paint information y ya estaría y cuando ya está todo puesto simplemente le dais bueno primero vamos a estar aquí y le dais al enter y ya está ya está creado y como veis ya se ha creado aquí cositas si lo abréis nada más crearlo os va a aparecer esto que es un pupurrí enorme aquí no os vais a enterar de nada no está nada ordenado para que esto esté bien ordenado lo que tenéis que hacer es abrir una hoja de cálculo aparte de Excel y dentro de la hoja de cálculo en datos importar archivo de texto a veces te pone archivo de texto o CSV a veces archivo CSV pero bueno archivo de texto le damos aquí seleccionamos el archivo entonces vamos aquí datos CSV e importar cositas importantes delimitados aquí bueno vamos a ir atrás aquí tenéis dos tipos de ancho fijo o delimitados nos importa el delimitados porque esto nos va a decir o nos va a enseñar donde como se separen las cosas y en este caso pues están separadas con comas o tabulaciones en este caso son comas aquí lo hemos separado con coma 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 y coma por lo tanto son comas entonces ponemos delimitados esto lo dejamos tal cual siguiente y aquí tenemos que elegirlo otra vez no tabulaciones sino comas y como veis si ponemos por comas se separa así si ponemos puntos y comas va de otra forma tabulaciones nada espacios pues se para aquí al final algo raro y simplemente comas podéis combinar con otros pero no hace falta entonces tampoco comas y ya está lo demás lo dejamos todo igual siguiente esto nada no tocamos nada finalizar aceptar y ya estaría y aquí pues tenemos el título bueno word no sé exactamente como traducirlo open giveaway con lo que sea la plataforma y el tipo esto lo podéis como se dice lo podéis ordenar por como os dé la gana en realidad incluso si queréis podéis eliminar esta primera fila o no eliminarla da igual por ejemplo os queremos pues vamos a vamos a vamos a vamos a ordenar por esto a mí me gusta seleccionarlo todo no hace falta pero me gusta hacerlo así pues doy aquí vamos a ir a creo que era diseño de página no insertar inicio inicio ordenar vamos a ordenar pues de a a z ampliar la sección para que ordene todo y básicamente bueno se cambia todo da igual y básicamente pues lo tenemos ordenado estos son DLCs y loot que loot son de cositas dentro por ejemplo un arma una carta aquí en magic o un mazo o algo así una caja de algo un objeto dentro del propio juego un DLC es más de lo mismo en realidad un poco más grande pero más de lo mismo y luego pues más abajo early access es access anticipado y aquí pues tenemos los juegos enteros los full game los que están enteros y bueno nada básicamente es esto y aquí pues lo veis que queréis ir al sitio simplemente tenéis que copiar estos enlaces por ejemplo vamos a coger el de Witcher vamos a copiar esto copiar vamos a ir aquí al internet lo copiamos y ya nos lleva directamente pues a la página donde lo dan gratuitamente en este caso lo dan gratuitamente en en gog como se llamaba esto bueno en gog gog.com da igual nada aquí pues tendréis que tener descargado esto cada página es diferente aquí hay más idiomas podéis seleccionarnos este al español sino clic derecho y traducir a español y ya está bueno vamos a probar con otra plataforma vamos a probar con algún DLC por ejemplo algo que es de Steam el Paladins pues seleccionamos aquí copiar vamos aquí y vamos a ver el Paladins ya nos lleva de Steam y pues tenemos esto gratuito en el Paladins que nos ha enviado aquí así que supongo que sí bien descarga Paladins paquete fin de semana de la editorial no sé qué sí bueno básicamente un contenido gratuito que nos dan y nada básicamente es esto en Minecraft también tenéis cositas bueno hay de todo ahora vamos a probar como veis aquí pues ponen PC las otras plataformas Steam Battle.net y luego pues tenemos Play la Play 4 la Android iOS Xbox 360 pues vamos a probar este mismo código tal como lo hemos puesto aquí pero en lugar de la plataforma PC vamos a poner otra plataforma y vamos a probar vamos a probar primero con Android A N D R O I D está bien escrito perfecto pues ya se nos ha creado el archivo vamos a cerrar esto no voy a guardar vamos a volver a abrir este archivo si vemos que no funciona pues sería aquí en datos sería simplemente volver a meterlo meterlo delimitados como veis esto es rápido es un poco puñetero por así decirlo pero es rápido aceptar y pues para para Android tenemos este de Android 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 y Android tenemos estos pocos y tenemos en el Genshin Impact un código para friogemas en el Free Bomb no sé qué en el Minecraft el del también tenemos cositas tenemos dos para Minecraft y bueno vamos a probar con otra plataforma por ejemplo con la Play 4 con la Nintendo Switch vamos a probar bueno con la Play vamos a probar con la Play 4 vamos a copiar esto vamos a no guardar vamos aquí vamos aquí vamos a ir para atrás y en lugar de Android vamos a borrar no estoy borrando la de verdad pues control V aquí borramos esta coma y Play 4 vamos a ver si funciona vale no estoy diciendo que no entonces tendrá que estar junto entiendo o qué es lo que me está fallando aquí he borrado algo que no debía vamos a revisar si tenéis algún error os lo dicen aquí invoque esta es la página platform bueno será que no reconoce el formato como Play 4 habrá otra manera de ponerlo yo es que no he probado entonces bueno si bueno tiene que ser otro a lo mejor está simplemente con Playstation y ya está vamos a borrar el 4 y vamos a probar con Playstation tampoco bueno no sé cómo está PS4 no sé es probar es probar simplemente con saber lo que estamos modificando sería probar PS4 PS4 tampoco bueno no sé cómo lo tienen puesto al parecer no es Playstation 4 vamos a ver aquí aquí está como PS4 mejor es PS4 en grande pues lo que les he puesto PS4 daría igual si fuera en grande o en pequeño Android aquí lo he puesto en pequeño y aquí sale de otra manera o sea que tampoco influye esto vamos a probar con la Xbox One por ejemplo vamos a probar en lugar de la Play 4 con la Xbox One esto para bajarlo simplemente lo movéis así lo bajáis y ya está y tampoco voy a alargar mucho más el vídeo vamos a probar esta a ver si tampoco no tiene que ser una palabra simplemente una palabra todo junto porque si no no la coge como dos pero se ve que no hay manera bueno vamos a probar con todo vamos a probar lo vamos a poner simplemente sin ninguna plataforma y vamos a sacar una lista de todo lo que hay vale bueno creo que incluso podría borrar esto vamos a ver vamos a ver si ha funcionado abrimos esto de vuelta vamos al vídeo datos importar delimitados con comas siguiente esto así aceptar y nos ha sacado una lista pues bastante grande y si nos ha sacado absolutamente todos aquí tenemos xbox 360 luego bueno xbox one que son también para pc hay pocos exclusivos xbox series x serie s y el xbox one para play 4 simplemente no hay ninguno así que bueno pero si si elimináis si elimináis esto incluso podéis eliminar el símbolo pero dejarlo si queréis si ponéis simplemente esto pues no hace falta poner la plataforma esto lo que te dedica es la plataforma que quieras nada el código es bastante sencillo el dpc pues lo volveré a repetir pero lo dejaré abajo el dpc es este simplemente es empieza el código aquí cierranlo en parte del código esto es algo importante aquí está el enlace que queremos luego lo que queremos seleccionar para que nos lo divida queremos estas cosas y como queremos exportarlo donde queremos exportarlo esta dirección tenéis que ponerla bien donde queréis exportarlo que es la dirección de aquí si no sabéis la dirección pues por ejemplo creáis un archivo como este excel dais a propiedades en el mismo sitio que esté vale y aquí os va a poner la ubicación h-videos es así de fácil que aquí dentro creáis otra carpeta que se llame pues así y aquí pues creamos un nuevo archivo el que sea documento de texto mismamente da igual propiedades y pues vemos que está en h-videos asd lo que sea y así pues tenéis la dirección si no sabéis leerla de aquí o bueno creo que es bastante sencillo de entender no tiene misterio o dais aquí simplemente clic y también tenéis la dirección pero dependiendo del windows o dependiendo del sistema informático que tengáis pues a lo mejor no sale tan fácil bueno nada espero que os haya gustado espero que os sirva la explicación extendida porque podría haber hecho esto en dos minutos soltaros el código y ya está y bueno me parece bastante guay la verdad podéis encontrar juegos chulos de manera gratuita de hecho vamos a ver que hay así de manera gratis ahora mismo vamos a ordenar de Z vamos a ampliar la sección y ya está pues mira de manera gratuita tenemos todos estos sin contar accesos anticipados tenemos todo esto que no está nada mal oye jueguitos por los que no pagamos el metal mira el metal slack 3 que está chulo no sé por lo demás creo que no conozco tampoco mucho lo que hay por aquí no no conozco mucho lo que hay por aquí pero bueno luego también tenemos accesos anticipados y lo que me parece muy interesante es el tema de los DLCs y los loot que oye si ya tienes un juego pues te pueden ir bastante bien para dicho juego lógicamente y DLCs y loot hay bastante pero bastante 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 esto lógicamente supongo que ya lo sabréis por ejemplo aquí tenemos un código gratis para el rocket league que bueno nada mal para el warframe para el destiny 2 que este lo jugaba yo también el brawlhalla también tenemos cositas si hay para juegos potentes juegos que se juegan entonces bueno aprovecharlo games of thrones este de los tanques que es que no voy a pronunciarlo porque pronuncio fatal de inglés así que tampoco por ejemplo el del rocket league vamos a ver que es porque a mi me interesa no juego al rocket league pero tengo pensado jugarlo así que bueno vale bueno es de la propia página así que nada que comentar si es de la propia página entiendo que ya lo sabréis de sobra que códigos hay que cositas hay pero algunos enlaces no vienen de las propias páginas sino de terceros así que puede estar interesante nada no me enrollo más espero que os haya gustado este vídeo por traer algo diferente a siempre el captain chubasa nada espero que os haya gustado ya sabéis darle a suscribiros compartirlo nos vemos en el próximo vídeo y hasta la vista